...sin parar a cancha, ahí lo vemos vestido con camiseta roja, el retorno de Santiago Castelli al arco, ahí está el local, ahí está Racing entrando al campo de juego recibido con mucho entusiasmo, con el público que todavía no ha llegado en gran cantidad, pero que está llegando, están entrando por la puerta principal, la de allá, la del Buffet, así que ya está viniendo, cuando lo vemos ahí a Balanta, a Balanta Borja, que va tomando carreras para el área, ahí lo tenemos al Morocho, el Morocho colombiano, señor, es un gran saludo para la gente de Colombia, que nos sigue a través de la voz regional. En Colombia nos escucha toda la familia de Borja y de Mario Rubio, nos están escuchando en Colombia, un abrazo grande para ellos. Tienda aire de Mauricio Horta, ropa y lanzado para hombres y mujeres y niños de la mejor calidad en barrio, en San Martín y el 26 de mayo, autoservicio Don José. ¡Vamos, I, estamos! ¡Vamos! ¡1-49-11-7-8-0! Se va a venir para la cancha, se va a venir para la cancha, ahí está apareciendo el equipo de Bragado. Aparece Bragado, camiseta. A ver, ¿cómo la podemos diseñar? A ver, por el frente blanco, espalda blanca, digamos desde las axilas desde el hombro, bajando por las axilas hasta la cintura de color rojo sobre el lado derecho de color azul sobre el lado izquierdo los números rojos bien visibles no vas a tener problemas relatorios así que no te podés quejar porque los números de los dos equipos se ven bien así que hoy vamos a estar bien con los números parecidos a Estrella de Geppner parecidos, sí, los colores de Estrella de Geppner, precisamente bastante parecidos los colores a Estrella de Geppner, ahí está la foto de las bombas de truendo también que surgen por aquí por aquí lo tenemos a Alan Pietrantoni con la cámara de Canal 4 de la ciudad de Magdalena por ahí abajo lo tenemos al colega también del programa lo estuve viendo, estuve viendo las imágenes de los dos partidos de Racing a través del suplente, la encontré ahí así que bueno, no me acuerdo el nombre tuyo Emiliano Emiliano González Emiliano González Emiliano González quien estuvo haciendo un trabajo bárbaro y bueno, seguramente la gente de Babio y la gente que no es de Babio como en el caso mío en particular lo pudimos ver a través de las imágenes que esta gente que está trabajando con mucho adinco con mucho esmero aquí está tomando todos los domingos para después durante la semana se puedan ver las imágenes de la presentación de Racing de la Academia Racing que hoy viene por una victoria que hoy viene por lo que tiene que lograr de local que no es otra cosa que ganar es así Jorge para eso que Babio en el opuesto lo hará el arquero Biglia como igualito al apellido del jugador de la selección presenta el relato Jorge Ungaro muy bien se va a retiro y usted lo vive por cadena RCH por la tercera fecha del Federal B juega en Brasil de Babio Pagado relato muy bien vamos hasta relato relato con el poti mellado en el estadio Juan Silberio no porque ahí se juega la final decime poti si ya está a punto de comenzar ahí aquí se arrancó aquí se arrancó aquí se arrancó pelota que se pierde ¿a dónde? al córner sí el primero del partido favorece a Bragado pelota que se fue al córner señores primer córner del partido favorece a Bragado estamos en 30 segundos recién reciéncito comenzado el partido lo vimos por cadena RCH Radio que es común el córner que va a venir de la derecha vamos a ver a ver quién le pega ahí está para hacerlo efectivo el jugador número 10 el jugador que le va a pegar es Sosa Dardo Sosa va a tomar carrera viene el centro el centro por bajo pelota para el área la dejaron pasar al arco y Castelli y Castelli que se tiene que revolcar para controlar la primera salió con todo Bragado en el primer intento en el partido voy con vos empieza o no empieza tranquilo Tito aquí la pelota que la tenía Archibaldo Sive le pegó de zurda muy desviado pelota que se fue por el niño de fondo saque de arco ya que favorece al equipo local decime cuando vaya el tiro libre ahí en la cancha del estadio Juan Silberio aquí la venía sacando Salgado cuando había falta falta tiro libre que favorece a Bragado en dos minutos salió un poco mejor Bragado aquí le va a pegar el número 11 Carlos Torres va a tomar carrera el número 11 Torres cuando el árbitro se va a tomar la ubicación correspondiente va a venir el centro seguramente sobre el arco de la ruta 36 sale Castelli retaza con el puño pero había falta falta de ataque tiro libre a la salida ya se hizo rápido para que venga no dice el árbitro que no que no había dado la orden por lo tanto ni siquiera se había dado vuelta el árbitro del partido vuelve todo para atrás va a salir desde el fondo ahora sí Santiago Castelli sale desde el fondo Racing la tiene sacado sacado y el pelotazo sale desviado pelota que se perdió por el lateral vino ya la pelota para que la tenga otra vez ahora ataca Torre la viene jugando para adentro sin embargo venía rechazando en el fondo el pala para su pelota para el área sale la riquero Castelli y por ahora todavía no pudo iban a ningún ataque ahora sí la quería tener pero no podía la recuperación el bocha el bocha Romero la juega para Salgado Salgado que le viene jugando para archivar los hiles la tiene Salgado se caía sacado la guanta Salgado le cobraron mano se casó dando poco la mano pero me parece que no era para cobrarla me parece primero que favorece al equipo visitante otra vez le va a pegar el número 10 Sosa ahí está para hacer los objetivos Dardo Sosa número 10 del equipo bragadense ahí va a tomar carrera pelota que viene de llovida para el área vino el centro la venían sacando allá la saca Capone la tiene Capone y la tira larga para que vaya picando por la derecha tenía que picar Jerónimo y de arte no llegaba no llegaba no llegaba y otra vez la pelota que se fue al lateral el gencho y sus cinco y seis con diez años junto al pueblo de Branche en frutas y verduras de primera y máxima cantidad tiempo de juego aquí en la cancha cinco minutos cinco minutos de comenzado el partido aquí la va teniendo Jerónimo y de arte la va jugando para el Colo Duarte le queda ahora Archivaldo que la toca hacia atrás ahora para que la tenga el Bucha Romero el Bucha que la va poniendo sobre la derecha ya va atacando Racing allá va atacando Racing pelota al corner el primero del partido desde la derecha va para hacerlo Archivaldo no va el Bucha el Bucha sí para hacerlo efectivo el Bucha Romero desde la esquina donde están los Chori que son espectaculares ayer los maquinarios de la esquina de Lucas de la derecha de los trabajos de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha le va a pegar el Bucha Romero tiene una seña el Bucha en seis minutos del primer tiempo va a venir el centro el centro que va a caer en el área y el árbitro que lo llama le hace una recomendación ahí lo llama ¿a quién? a Brian Aldazzi que lo está tomando además lo está tomando ahí en el área viene el centro el centro llovido cabezazo no pudo cabecear no pudo cabecear nadie y entonces la vienen sacando pelota que viene ahora sí cabeceando y tirando al acostado era Capone señores vuelvo al estadio Juan Silverio Oroz con el puto y besado aquí la tenía Sonsa pero la perdió con Salgado la recupera ahora y la quiere temer Gerónimo y Diarte también es Gerónimo y Diarte le comete falta tiro libre sector defensivo la falta la cometía el número 5 avalio como el árbitro pero este me parece que no es bombero como el árbitro a ver si todavía trabaja de bombero este buen hombre y yo lo estoy criticando que va teniendo y la va sacando falta el perdió número 7 de Tristán Tristán este es como el cómico el apellido es igual Tristán le va a pegar ahora sin embargo Álvarez el número 4 y no libre que favorece el equipo visitante tenemos 8 minutos de comenzado el partido señores lo vivimos por cadena RCH Radio y la 89.7 en Branche pelota para la área la vienen sacando ahí le va quedando otra vez ahora para que la rechace quien era Capone la va buscando otra vez ahí Darío Darío que la quería sacar falta falta del número 9 del jugador Montenegro tiro libre a la salida favorece a la Academia Racing Racing 0 Bragado 0 aquí en el Miguel Valencia el tiro libre que se va a hacer pero paso por el estadio Juan Silverio ¡Vamos! Aquí el tiro libre que hizo Castelli, le pegó mal y la pelota se perdió por línea de fondo. Saque de arco que favorece a Bragado. Por ahora el partido no tiene ninguna situación de riesgo. Muy bien, aquí la pelota que se pierde por el costado otra vez. Se pierde por el costado cuando estamos en nueve minutos del segundo tiempo. El partido por ahora, por ahora 0 a 0. Acá va intentando atacar otra vez Sosa. Pelota que gana Chivaldo Silva y la va jugando para Brian Aldaz que la aguantaba. Pelota que se le escapa por el costado y ahora sí, lateral que ya se hizo para el equipo de Racing. Pelota por el costado, la viene buscando otra vez, va rebotando sin embargo y jugándola hacia la derecha. Falta, falta de quien, de Salgado. En perjuicio del número 10 Sosa, tiro libre, sector derecho. Casi siempre se juega por acá. Parece que se pusieron de acuerdo para que la cámara lo tome bien de cerca. O que nosotros lo tengamos aquí cerquita y le veamos los números. Aquí la van tocando por el número 4 Álvarez. Álvarez que mete el enganche. La va jugando hacia adentro, la va jugando más hacia adentro ahora. Ahora le va quedando el número 5 Álvarez, Álvarez que la mete en el área. Le queda Montenegro, la viene sacando pelota que se pierde por el costado. No pasa nada, no pasa nada. ¡Dame dos, Jorge! Ahora sí hay mucho público de Racing que ha venido a la cancha y seguramente que se está llegando aquí a la cancha porque estarán algunos escuchando en su casa y dicen vamos para la cancha. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! Ahí la van tirando para Jerónimo Ibiarte. Le va quedando ahora el colo Duarte. La juega hacia adentro. La viene perdiendo, la viene recuperando otra vez en el medio. Era Darío Capone, sin embargo la va perdiendo otra vez. La quiere recuperar Chivaldo pero no puede. La vienen poniendo larga, demasiado larga. Pelota que se va a perder. Sin tomo, son por Lía del fondo. Saque de arco. Desde el arco que da a la ruta 36. Lo va a hacer Santiago Castini. Vuelve al estadio Juan Silverio López con el poti vellado. ¡Vuelve al estadio Juan Silverio López! Muy bien aquí la pelota que se había ido al costado. Al costado se fue. Le cometían falta. Tiro libre que favorece al equipo local. También tiempo de juego. Once y medio. tenemos de este primer tiempo, el partido lo está por ahora peleando Racing, lo está peleando Racing, lo está peleando por ahora, no hay situaciones, ninguno de los dos, pelota por abajo de Archibaldo que la regaló, pero la viene recuperando ahora el Bocha Romero, la tiene el Bocha, el Bocha que la va jugando sobre la derecha para Día, allá va Día, Día que la pone en profundidad, es buena, es buena para Racing, a ver si llega, si llega y mete el centro, vaya, vaya a buscar la posibilidad en el corner, segundo del partido, lo que favorece a la Academia Racing, y ahí suben todos para cabecear, ahí va Balanta, sí, mírelo si no es Balanta, el que jugaba en River, se llama Borja, va al número 6, va al para Palacio también para buscar en el área, va a venir el corner, número 2 o 3, 2, 2, 2, el corner número 12, le va a pegar el Bocha Romero, desde la derecha, allá le pega el Bocha Romero, viene el centro, el centro para el área, pelota que quedó bollando ahí, le queda ahora a Capone, la juega otra vez, le va a quedar en el para Palacio. No tiene el para, no tiene el para, se cayó, qué lástima, se cayó el para, qué lástima, qué lástima, y en definitiva que cobró, cobró lateral o falsa, vamos a ver, me parece que cobró, lateral, 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 sí, lateral que favorece al equipo local, allá lo va a hacer Salgado, la va a jugar Salgado, vamos a ver para quién, Salgado que la va a poner en el área, la va jugando para que la tenga el Bocha Romero, despecho, la metía en el área y la deja salir el número 2, el jugador Domingue, la vuelta que se pierde por niño de fondo, el saque de arco va a ser Viglia, favorece a Bragado. Viene el saque de arco de Viglia, ya vuelvo al estadio, Juan Silverio Gross, el arquero se llama, ya le digo cómo se llama el arquero, se llama Flavio Nicolás Viglia, el número 11, le va a pegar Torre, desde el sector derecho, pelota que va a caer seguramente en el área, en el arco de la ruta 36, a ver, uno o dos hombres en la barrera, ahí está el Bocha Romero y ahí está Duarte en la barrera, vamos a ver, atención, va a venir la orden del árbitro Llevi, le pega Torre, la jugó por bajo, pelota hacia atrás, al arco rebota, la viene ganando y la saca, avalanta, y la tira al costado, lateral, que va a favorecer al equipo, al equipo visitante, voló al estadio, Juan Silverio Gross. Aquí quería salir avalanta, avalanta, quería salir jugando Borja. Se le iba escapando la pelota y entonces se vio obligado a cometer falta y cometió falta, que fue, por supuesto, exagerada un poco, tiro libre, peligroso. ¿Le demostró Marisa o no? Sí, le demostró Marisa, entonces, tenemos por la primera, ¿no? Sí, la primera de partido, entonces, ha molestado Balanta Borja, César Balanta Borja, ha molestado entonces tiro libre que ya se hace desde el sector de medios, pelota que va al arco. Estaba en el rebote, querido Santiago Castelli, yo me quiero preguntar a mí mismo si ese rebote, más allá de que después le cometieron infracción, ¿no? No tiene algo que ver con su mano. Si, 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 en definitiva no fue gol, sino que fue una jugada invalidada con anterioridad. Y ahora las fotos se las cometen a Valanta. Se la devolvieron, pero me parece que no hay tarjeta amarilla. Y Valanta quería que aquí llevarse un opuesto, ¿no? Dice, bueno, si me amonestaron a mí, ¿por qué no la amonestan al que me pegó? Le dice, le explica a la nariz, le dice, mirá, mirá, mirá cómo tengo la nariz. Mirá, si la tengo negra, le dice la nariz. La nariz, el de hoy, 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 el de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Simpáticamente, digo, cosa negra en la nariz de Valanta, ¿no? Ahí la viene rechazando precisamente la otra vez, Valanta va abajo. Y se la agarraron con Valanta los del equipo visitante. El estado visitante se la agarró con Valanta porque Valanta da, ¿eh? Da y da Valanta. De nota que se pierde otra vez por el contado, vuelve con dos potes. La pelota que va ahora para Montenegro. La pelota que va ahora para Montenegro. Qué grandote que es Montenegro. La pelota que favorece al equipo visitante. Frente al área, la pelota que viene para Montenegro. La saca Duarte. Duarte que la deja cerca del área. La van jugando ahora sobre la izquierda. Ya le pegaron al arco. Y en el centro la tira al costadito. La aguanta. La quería aguantar dentro del campo de juego. El Bocha Romero no pudo. Y entonces la pelota se le escapó. Y otra vez ya se hace en lateral. Aquí la van jugando para el área. La van jugando para el área. La aguanta. La aguanta. Le viene quedando ahora para que la saque Archibaldo. Archibaldo viene jugando para Gerón y Militar. La aguanta el chero. El chero que la tiene. La aguanta. La sube. Y entonces se la tocaron afuera. Se la tocó afuera. El número dos. El número dos. Que es el jugador Domínguez. Lateral ahora sí que favorece a los que tienen la cabecita de la academia. O sea, Racing de Babio. Pelota de Brian Aldaz. Se la va perdiendo. La va ganando ahora Montenegro. La juega para adentro. Pelota para Montenegro. Queda solo por la derecha. Sale. Sale el arquero. La tenis se tira a los pies. Este es prácticamente de Montenegro. Y controla tranquilamente. Sale ahora jugando por la derecha. Ya la tiene Día. Día que la viene jugando sobre la derecha para Capone. Que la pierde. Y ataca otra vez. Bragado que es un poco más. En los primeros 15 minutos. La van jugando hacia la derecha. Le queda el 7. Llega. Mete el centro. ¡Oh! La saca. La lancha. Al corne. Apurado Racing en este momento. Le llegan. Le llegan por... Sobre todo por adentro. No lo están llegando. Sí. Generalmente Bragado está apuntando por las bandas. Y compite Racing de Babio que no puede resolver. Y no puede tener el dominio de balón. Que estamos bien. Y grabado llegan. Atención y del Borja salió a esta oportunidad de Racing de Babio. Ahora el corne desde la derecha. El segundo corne del partido. Le pega otra vez Torre. Viene el centro. Se caía en el área. Se caía como para que le cobren algo. Y va a la contra. Y va a la contra. A ver si llega Lucha. No va a llegar. No va a llegar. Voy con vos, poti, al estadio. No va a llegar. No va a llegar. Es el número 11 Torre. Uno, dos, tres, cuatro hombres en la barrera. En el arco de la ruta 36. Veremos a ver qué pasa. Ahí va tomando carrera. Al arco le pegó. A las manos del riquero Castelli que controla. Y va a salir desde el fondo poniéndole un poco de tranquilidad a la academia. Que empata 0 a 0 en Baita. Se hace deporte en Baita. que no puede dominar a su marca bien lo dijiste un jugador grande, Lungo como Monterino no lo puede marcar y Monterino aprovecha por la banda tirando el centro y complicando este racion de barrio de José Mastán pelota que viene buscando otra vez ahora el colo Duarte, la tiene el colo el colo que la va a jugar para Díaz o sea la tiene Díaz sobre la derecha la va poniendo ahora para que pique Capone no llega Capone, pelota al costado pelota al costado y bueno, y entonces lleva bien el partido, la V ahí en el estadio para conseguir lo que por ahora no lo ha logrado coronarse campeón, Potti ¡Gracias, Javier! ¡Gracias, Javier! aquí ahora sí se empezó a rimar un poco Racing ahora la pelota la tiraron al costado el lateral que ya se hizo por intermedio de Salgado que la viene jugando para el sector del área ahí está viniendo la pelota para el área la está pidiendo Archibaldos Ibe la jugaba hacia atrás la vienen sacando en el fondo pelotazo para quien? para Montenegro otra vez la viene buscando Balanta la gana Balanta Balanta que la tiene la hace para él y Balanta tira la gambeta y casi, casi la pierde otra vez la regaló allá le quedaba el número 6 que era Bernardi Bernardi que la tiraba sobre el costado lateral que favorece a la Academia lateral que favorece a la Academia la va a ser Díaz el 15, 16, 25, 16, 16, futbol el pueblo de Brant en el ropa tiene el lateral ya hecho por día la juega para el colo Duarte la hace para él va el colo el colo que la mete para el área demasiado pasada demasiado pasada para el Bocha no va a llegar no va a llegar entraba por el área el flaco andá si la pelota venía más baja llegaba solito el flaco en una de las primeras aproximaciones que tuvo la Academia Racing en estos primeros 23 minutos de partido que tenemos aquí en el Miguel Valencia la venía a mi destino de Giorga Sanica el parque de factura en barrio siempre viene buscando otra vez la pelota ahora falta otra vez le ha sacado otra vez comete otra falta Salgado se carga de falta por ahora ha tenido solo una amarilla Racing pero se está cargando desde a poquito se carga de falta no, sobre todo Salgado se está cargando de falta y vemos que Racing siga al área de Regalos no, como Duarte se conecta y empieza a poderse del balón pero si no tenemos más esa más que Racing no se va a tener jugada de ritmo pero otra que viene teniendo otra vez ahora la tiene Torre estaba jugando sobre la derecha allá le queda el número 4 allá va a ir al fondo cuando llega llega Iriarte lo tocaba pero no cometía falta dice la retribución el número 4 el jugador Álvarez que se le escapó la pelota por riña de fondo saque de arco favorece al local 0 a 0 aquí ya pasaron los primeros 20 minutos que no tenía tan acostumbrados en el Federal C en el que Racing no daba pie con bola en los primeros 20 pero después repuntaba estamos en ese repunte que lo hacía antes ¿no? si, pero Racing en los primeros 20 minutos se había quebrado terminó un poquito el juego ahora el pie se va va a tener que dar aquí Duarte como dije apoderarse del balón del medio campo y empieza a acercarse poco a poco pero sin la pelota Racing no puede y Bragado con la pelota parada llega con claridad ahí la va teniendo ahora el número 5 el número 5 que es Abal Abal que la venía jugando pero la gana el otro 5 que es el Colo Duarte la juega ahora hacia la izquierda va Capone va Capone la deja ahora para el Bocha Romero el Bocha Romero que le viene jugando para Archivaldo le queda ahora le queda ahora al Colo Duarte falta falta y tiro libre para la Academia Racing y en la pelota parada y en el tiro libre y en el tiro libre seguramente colocado colocado para la cabeza del pala Palacio o de Díaz o en definitiva de Brian Aldaz que anda por el área ahí puede estar la cosa Archivaldo para hacer efectivo este tiro libre aunque no lo descarta Salgado que puede ir también para hacer efectivo este tiro libre el tiro libre que va a favorecer a la Academia Racing vamos a ver atención le va a pegar Archivaldo Cive la barrera que va a ir a la distancia correspondiente hay 9 metros ahí a ver 850 seguro 9 no sé vamos a ver ahí está cuántos quedaron en la barrera quedaron 3 en la barrera 3 en la barrera va a tomar carrera Archivaldo vamos a ver pegará el arco el viento la ayuda el viento la ayuda a ver qué hace Archivaldo señores va a tomar carrera el tiro libre le va a pegar Archivaldo le pegó Archivaldo Archie ¿qué te pasa Archie? que le estás pegando desde abajo hacia arriba y la levantás demasiado en los últimos tiempos Archie si quieres conseguir el viento de archivar los años el más complejo que a San Pablo no tenemos el viento pero el resto va a retornar y Archie que vuelve con la cabeza agacha y meneándola para todos lados diciendo che ¿qué estoy haciendo? el campo de juego le pudo una mala pasada a San Pablo y tiró su remate muy felicidad detrás de ese año y recorremos que el viento de hoy partido amonestó recién el número 8 en esta jugada previa a donde le hizo falta al pueblo Archie lo amonestó entonces al número 8 el jugador Ausa el número 8 Ausa el número 8 una libre que favorece la academia Racing ya vuelvo al estadio Juan Silveño con el potimellado por ahora la U se está coronando pero falta el viento todavía falta y otra amarilla ahora para Díaz la amarilla para el número 4 Díaz la amarilla ahora si en las acumulaciones tenemos Díaz Balanta y Borja y el número 8 del equipo visitante Ausa esos son los amonestados si esos son esos son los amonestados el jugador en el ejercicio de este partido donde todavía Racing no puede hacer tiro en esta cancha Barroso donde encima lo han complicado pelota para la área la viene sacando y la sacaba ahí Archibaldo Sive sin embargo la pelota la vuelven a meter en el área la viene sacando otra vez Archibaldo y le vuelve a quedar ahora para que intente Torre sin embargo la perdía con Capone Capone que la tira para Jerónimo y Arte que la pelea pero la pierde y va otra vez ahora buscando Torre llega el para la saca el para la juegan ahora bien para Brian Aldada la tiene Brian pero la perdió el flaco el flaco Aldas que la perdió y entonces la recupera y va atacando otra vez la tiene Montenegro y va por el medio y Montenegro la juega hacia atrás para el medio para Aval Aval que la tiene la juega cortita hacia la izquierda ahí la tiene recientemente amonestado Aousa Aousa que la va a jugar para Torre Torre que la va a buscar sobre la izquierda al número 11 allá la tiene el Petizo allá la tiene el Petizo número 11 la juega hacia atrás otra vez para Aiza la viene jugando otra vez para para nadie porque se le escapa pelota al costado sin el tiempo de juego querido Alan 29 29 29 tenemos 29 minutos de este primer tiempo ya vuelve al estadio Juan Ceroenio ahora sí ahora sí está el público que uno esperaba por ahí un poco más pero hay mucha gente de Racing ahora sí se han golpeado los últimos minutos de iniciar el partido y están dando el calor por referencia a este encuentro de la tercera fecha de la zona Mariela Norte donde Racing se encuentra en el plano el fútbol club y donde tiene que revertir una pala de imagen demostrar el Lincoln ante el Intuna donde está 10 por 4 a 0 pelota para el colo Duarte la tiene el colo allá la aguanta el colo le iban cometiendo falta la tiene que aguantar la lleva sobre la derecha y ahora le vuelven a cometer falta pero le cometieron una falta que la verdad que ameritaba de tarjeta amarilla esta me parece a ver a ver a ver que dice el árbitro de partido a ver Viro Libre que favorece a la Academia Racing Sector Derecho y esta perdoname perdoname Archie pero esta no me tenés que desfraudar la tenés que colgar de un ángulo Archie esto es especial para Archie pelota parada una pelota parada para Archie que es un especialista en Racing para esto y nuevamente Duarte genera una jugada de riesgo lo que decíamos si Duarte se conecta con Archie se generan jugadas para Racing Duarte le va a pegar Archie va a tomar carrera Archie que la mete en el área viene el centro la vienen sacando pelota que queda en el área cuando cobraban posición adelantada de quién de Valanta de Borja cobraban posición adelantada Montenegro era otro jugador Montenegro había ido a la zona defensiva en este momento el que quedaba casi ahí como enganchado era Núñez que es Sosa quien simulaba para que le cobre una falta que no le cobraron la tiene Capone la tiene Capone Capone que le viene jugando otra vez ahí estaba ganando otra vez Capone y la pone ahora bien para Geroni Miliarte que la va tirando hacia la derecha allá ataca otra vez ahora la tiene Díaz la aguanta Díaz la hace rebotar la sacan en el fondo la viene buscando el Palapalacio el Palapalacio que la juega para adentro le queda Archie Archie que la viene jugando para el Bocha va el Bocha va el Bocha traba el Bocha pierde el Bocha la viene recuperando ahora falta el Bocha Romero el Bocha Romero tiro libre tiro libre favorece sectar de medio en 32 minutos del primer tiempo favorece el equipo de Bragado vuelve a la cancha a la cancha del estadio Juan Silberio los potimizados aquí el tiro libre que se hace la pelota que va a caer en el sector del área viene pasada para Montenegro pero no llega ahora la viene recuperando la quiere tener ahora por la derecha la quería tener el número 4 Álvarez la juega hacia atrás ahora pero la pierde con Archibaldo que ahora está participativo del juego la jugada para que Bocha Romero falta clarísimo falta clarísimo falta Pío libre que favorece la Academia Raza la venida perdiendo ahora Brian al lanzo la pelota que va para el habilitadísimo número 10 Sosa el artizo de primera por arriba de travesaño cuando lo vemos a Lucas ahora te la paso por ahí como lo va ha llegado la gente de Verónica ahí lo vemos a Lucas que está por aquí pelota para que la vaya a buscar allá en el fondo de la cancha la tirada con Sosa y entonces dígame sí el lateral el quincho que nos acompaña desde hoy pelota para el Bocha para el Bocha peguenle Bocha por arriba de Chausalio por fin por fin le pegaron desde lejos y con dirección al arco aunque un poquito alta el Bocha Bocha Romero probando el arquero por primera vez en todo el partido en estos 32 minutos del primer tiempo Racing poco a poco empieza a ajustar las líneas empieza a dominar un poquito la pilota en el medio campo con Duarte y Archivaldo va llegando poco a poco pero que ya le falta a este Racing para ser un claro dominador del equipo pelota para aquí vaya para el área la viene tomando balanta la saca balanta la saca balanta pelotazo largo para que la vaya a buscar el flaco el diarte por favor el flaco volvá al estadio Juan Cervé Loro Potti sacalo sacalo César bala vale Pablo lo veo sentido a balanta Borja está alongando veremos a ver si no es si es algo importante o no pelota que viene buscando y le queda el boche a Romero que ahora se hace más partidos de juego la juega para Salgado la tiene Salgado va Salgado Salgado que la pone larga para que la vaya a buscar Archivaldo no la puede buscar y entonces la pelota que se perdió por el costado señores estamos aquí en Babio en el Miguel Valencia en 33 minutos del primer tiempo el partido 0 a 0 ahora le cometían falta Archivaldo tiro libre el sector defensivo lo va a hacer Salgado favorece al equipo no deja en su lugar para que lo haga ahora Balanta le va a pegar Balanta Borja el número 6 el equipo el equipo de Racing digamos que hoy no está el otro colombiano Mario Rubio pelota que viene para el área la va a buscar el arquero salió tranquilo el arquero controló el arquero Viglia y la saca larga pero allá la viene recuperando Díaz Díaz que la juega para el colo Duarte de lo mejorcito ahí la tiene el colo mirá a la rabona que metió el colo el colo que la juega por la derecha ahora para Díaz Díaz para quién para Brian Aldaz que no llegó y entonces la recupera y se viene es lo más importante que tiene Racing sin duda el colo Duarte es lo más importante recién metió un pase de categoría a la rabona aquí la pelota larga allá pica Capone y no va a llegar ni aunque tenga un avión y como no tenía un avión no pudo llegar porque la pelota se fue para el lado de los sándwiches y Quincho lo mejor en frutas y verduras y suceso Quincio Brancel va a hacerse el lateral allá lo hizo el lateral un gran saludo para la gente del Quincho que nos está escuchando ahí en Brancel y toda la gente que nos escucha en toda la región yo andaba por en la semana andaba por Lobo miren que les diga la verdad la radio se escuchaba como si tuviera si fuera una radio de Lobo se escuchaba con total claridad aquí la tiene el Bocha Romero la juega para Iriarte Iriarte que le viene jugando para Aldaz ahí la queda Iriarte va Iriarte se mete en el área y va a trabajar un puntito que un toque más de pelota y se iba solito camino del gol Iriarte Iriarte quedó muy lastimo Iriarte en el golero se le tomaba el codo y luego no vemos el campo ahí va el colo otra vez la tiene el colo la va perdiendo la recupera le va quedando otra vez al colo lo del colo es bárbaro y ahora le pega de derecha le pegó mordido cuando le pedían la pelota al flaco Aldaz se le pedía por la derecha pero bueno pero bueno si el hombro que lo tuve sentido mucho tiempo a Jerónimo ahí la pelota que viene sobre la izquierda atención buen ataque se lo perdió se lo perdió el que entraba por la izquierda que viene corriendo se lo perdió cuando entraba solo creo que si no me quedo con la izquierda Sosa no el 7 el número 7 se lo perdió Tristán entró solito para definir por la izquierda pero pero creo que estaba el primero creo que estaba el primero remató al costado el arco defendido por este Santiago Castillo que se lesionó y que está jugando lesionado ahora vemos que estamos pidiendo atención porque está muy sentido de su hombro el hombro que lo tuvo va a traer y que además no lo dejó jugar la parte final del torneo lo están atendiendo vuelvo al estadio Juan Silverio que pasa Potimellado 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 no lo tenemos parece a ver fíjense si estamos saliendo bien por ahí si estamos saliendo bien por acá lo hemos perdido el Potimellado ya lo vamos a recuperar entonces señores ahí se recupera se recupera vos sabés que la nueva reglamentación dicen que no es necesario que salga el jugador para afuera sabías de esa no la verdad no tenía la intención la nueva recomendación de FIFA lo que vemos que los árbitros todavía no se dan la jornada a las nuevas directivas de NAFA y el jugador como es nuevamente Perón y Muriartes es muy desionado con mucho dolor me parece que no va más que Muriartes a un jugador importante para esta raza de Bávila bueno veremos ahí está el médico ¿no? el señor que lo está atendiendo aquí aquí abajo pero hasta que viene para el área la viene controlando el arquero el arquero Biglia la va jugando sobre la derecha ahora para número 4 Álvarez a la tiene Álvarez la trae Álvarez la va jugando para adentro pero la gana Archibaldo le va quedando ahora el flaco al daño la gana el flaco se caía y se cae que se levante que se levante dice el árbitro del partido señores sí Potti el flaco dale dale que viene dale no todo no le capital au le war le Graζate el Flaco me Patho el millennials la tools finished la nea Aquí la pelota sobre la derecha Está habilitado el número 10 Ahí está Sosa ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y gol de Bragado! El número 10 Sosa de Zurda La caola el ángulo Golazo Golazo de Bragado Señores a los 41 minutos de este primer tiempo Dice que aquí, que aquí gana Bragado 1 a 0 Por el gol del número 10 Sosa Desde lejos le pegó de entrando al área Definido muy bien señores Gana Bragado 1 a 0 Y le pegó y sorprendió Y le pegó y sorprendió Y se metió por donde no podía llegar ningún arquero No, la marca normalmente El número 3 Sosa de Bragado Fue mover la pelota hacia el medio Le doy la banda hacia el medio Después pasa a Bragado Bragado Y le pega hacia el medio Y le remate al número 10 Y la pegó justamente del ángulo Y donde Santiago Castelli no pudo tener reacción Perota para el área Quince al el arquero Pierde Racing 1 a 0 Por el golazo de Sosa Desde la derecha Pegándole de Zurda Entrando como corredor del 8 Dirían los relatores antiguos Perfecto entonces Aquí gana Bragado Y ahí entonces gana Gana la V Y necesita 3 goles Cuando se va a venir un cambio Va a entrar Tonelli Va a entrar Tonelli En el equipo de Racing Se va a retirar Iliarte lesionado Entra Tonelli Renzo Tonelli En el número 18 Se retira al número 7 Entonces Jerónimo Iliarte Muy pero muy lesionado Otra vez en el hombro Se agarra la cabeza Jerónimo Ese hombro que le ha dado Muchos dolores de cabeza Lamentablemente ¿No? Como ven decía Por la jugada que tuvo Una jugada de riesgo Él Que estuvo frente al arco Lo trabaron Cayó mal Y nuevamente El hombro le ha jugado Una mala pasada Ahora entra Renzo Tonelli Que tiene que ser La variante Para conseguir el empate Este Racing de Babio Después de más tarde Y bueno Es el día en el que Para Renzo Tiene que aparecer Hoy Hoy sí o sí Allá la va buscando Montenegro Se caía en el área Cualquier cosa Cualquier cosa aquí Ya voy con vos Potis Gana la V Gana la V 1 a 0 entonces Confirmaste El autor del gol Sí Sí Ahí está Bien ¡Ven! 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 Muy bien, y aquí está molestado el número 4, el número 4 molestado. Entonces Álvarez, dos bajaron a Archivaldo y un tiro libre que favorece a Racing, que pierde 1 a 0. 1 a 0 aquí en la cancha de Racing, el tiro libre desde la izquierda que seguramente lo va a hacer el Borja Romero. Vamos con eso, esperá que tenemos el tiro libre y ya vamos con el penal para Atlético. Entonces, que puede empatar el partido. Aquí hay un tiro libre. Le decime cuándo se patea Potti. ¡Gracias! 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 Muy bien, aquí el árbitro dijo que se van a jugar tres más Ya tenemos uno y medio Pelota que viene por el costado La busca ya el flaco Aldazio No puede llegar Pelota que se pierde otra vez por el costado A ver otro, ya se hizo lateral Pelota para el área, la busca Tonelli No llega, le queda ahora para que la aguante La va ganando Balanta Al borde Al borde esta Balanta Van a tener que controlar los reventuarios Por esa Balanta, ¿no? Juega mucho con las manos, nuevamente comete una falta Balanta Que se carga nuevamente con una falta Se tiene una amarilla Una jugada muy fuerte cerca del área de Racing Y está al borde de la roja Y todavía la ve como el partido no lo quiere expulsar Pero está ahí, al límite En 47 de 48 Pelota por la derecha El centro que va a venir para el área Viene el centro La que viene a meter en el área La vienen jugando otra vez para Torre Ataca Torre, señores Pelota por el costado Se pierde por el costado Se va a terminar Se va a terminar aquí el partido Ya vuelve al estadio Juan Celuero y 2-1-1 Un partido que se viene con Torre Para el segundo tiempo ahí en el estadio Cuando aquí se va a hacer el tiro libre Tiro libre que favorece a la Academia Racing Que pierde 1-0 por el gol Por el gol de Sosa Cuando iban exactamente 41 minutos Se termina aquí el primer tiempo Señores, ha terminado el primer tiempo Sosa a la 41 Con su ventaja Bragado que le está ganando 1-0 Voy con vos, Potti Afecto, hubo un cambio Se retira Valanta Borja Ingresa Casas Rodrigo Casas Y veremos cómo se arma la zona defensiva Creo que me parece que Díaz va a ir a jugar De marcador central prácticamente Creo que Díaz va a jugar Veremos a ver No, deja 3 en el fondo Deja 3 en el fondo Y en definitiva entonces Va a mover aquí, señores Se va a arrancar Nomás el segundo tiempo Decime, Potti, tiempo de juego ahí Acá arrancó Aquí el partido Aquí el partido Lo está ganando 1-0 Por aquí el gol de Sosa En el primer tiempo Cuando toca Racing Pelota que viene para el área Pero no había nadie Metido en el área Y lo veo que Casas Está prácticamente volanteando Por la derecha, ¿no? Volanteando por la derecha O sea que está parado con 3 Lo veo un poco más retrasado El bolche a Romero Veremos a ver cómo se acomoda La academia Racing La tiene Duarte La tiene el color La viene jugando ahora ¿Para quién? Para Archibaldo Sibre Pelota que viene peleando Archibaldo le queda ahora a casa La gana a la casa Falta Falta El número 11 Del jugador Torres Que favorece Que favorece La academia Racing En el comienzo del segundo tiempo Se viene Por el mismo Por cadena RCH Radio Aquí estamos Y viendo todo el fútbol Todo el fútbol Le voy diciendo Para el amigo Martín López Que está por aquí Que está sintonizando ¿Ya lo que quieras? No Bueno, ahí te doy los suplentes Entonces Del equipo Ya te lo doy Enseguida los suplentes Ahí la tiene Capone Capone que la viene jugando Para Salgado Salgado que la tiene Va atacando por la izquierda Hasta Carrasi Pelota que venía para adentro Para el Flaco Aldaz Pero la perdió Pero la viene tratando De recuperar ahora Por la derecha A casa Pelota que le viene quedando Ahora Le quedaba ¿A quién? Le quedaba Al jugador Ezequiel Ezequiel Este Y hace pelota Que se Falta le cobraron Falta le cobraron Los suplentes Del equipo visitante Son El número 12 Claudio Ramos Número 13 Néstor Peraca Número 14 Y Brián Villalba Número 15 Gerardo Branco Sosa Número 16 Albano Coronel Número 17 Eduardo Ojeda Martínez Y número 18 Federico Lousa El técnico del equipo Es Daniel Alberto Márquez Copiado Martíncho Pelota por la derecha Aquí la viene teniendo Y la van tirando Hacia el costado Pelota que se pierde Otra vez ¿A dónde? ¿Qué pasó por la derecha? Pasó por el quinto Brotas y barotas La bajadita La terminó 5.5 La buscaba Toneli Sin embargo La tiene que tirar Al costado Otra vez La tiraron al costado Y se aprovechó Se aprovechó para ir Ahora después De esta jugada Que tiene Caza Caza que le viene jugando Para adentro Para el Bocha Romero La tiene el Bocha Que siga Que siga jugando Dice El árbitro del partido La baja Del jugador Caza La va jugando Otra vez Ahora para Toneli La viene buscando Y la tiene Caza Caza para el Bocha El Bocha para Díaz Díaz que le viene jugando Para Archivaldo Sin embargo La viene sacando otra vez Y la tiran nomás Al costado Al costado La tiraron otra vez La Tira que ya se caza rápido Está queriendo apurar El trámite Racing Pelota que viene ahora Por el medio Le queda el colo Va el colo Duarte Va el colo Va el colo Va el colo La jugada hacia la izquierda La pelea del colo La gana el colo Va el colo Siempre el colo Llega al fondo Se mete en el área Y en el centro Viene el centro Y la pelota Que pasa Le queda ahora Ahí está Al Bocha El Bocha para pegarlo Y no le pudo pegar Y va a haber Racing Y Racing que se mete en el área Y el otro para el área Le queda el flaco Al Dase Quiere meter La jugada hacia atrás Me queda otra vez Al Bocha Romero La toca para adentro Pero la sacan La sacan Pasó de todo Pasó de todo Pero lo del colo Lo del colo Duarte Es descomunal Lo que mete el colo Sencillamente Espectacular La peleó La recuperó La guapió El colo es el emblema De este equipo El colo Duarte Corner El tercero del partido Para la academia Racing Que busca el empate En cuatro minutos Del segundo tiempo Pelota que va a caer Ahí va a venir la pelota En el arco de la ruta 36 Viene el centro Pelota otra vez Que le queda archivando Otra vez el centro Otra vez Llovido Al área El arquero La viene sacando Sáquela Pero le queda ahora Le pegó Capone Capone le pegó Y rebotó Y viene la contra Con Montenegro La para Montenegro La juega hacia atrás Ahora la va jugando Para Álvarez Álvarez que la juega Para el número 10 Sosa Sosa para Montenegro Otra vez Allá la aguanta El grandote La tiene grandote Allá la aguanta La quiere jugar Para quien La juega hacia atrás Otra vez Para que la tenga Álvarez Álvarez otra vez Por el medio Para Torre Torre que la va jugando Sosa a la derecha Se escapa la pelota Vuelve al estadio Vuelve al estadio Con el poti mellado Vuelve al estadio Aquí la pelota Que la recupera Y la tiene allá Por el sector izquierdo Va atacando otra vez La academia Racing Que salió Totalmente cambiado En el segundo tiempo Otro espíritu La tiene Archibaldo La tiene Archibaba Archibaldo Sin embargo La perdió ahora con Torre El pelotazo largo Tiene que salir Fuera del área Prácticamente Y la deja salir Por línea de fondo El arquero Castelli Es otro Racing Este Es otro Racing Querido Cristian Ferreira Si este Arroba Otro Racing José Mastay Ha dado indicaciones Por lo visto En el vestuario Otra filosofía De juego Con más ímpetu Con más ganas De ir al ataque Racing de nuevo Con Duarte Como bien Dijimos Que es lo mejor De Racing de Babio Con ímpetu Y con más Racing sirva Ahí la tiene el Bocha El Bocha Que la juega Para casa La viene buscando Día La tira larga Para casa No va a llegar Qué lástima No llegó No llegó Era buena La intención Señores Cuando había cobrado Falta anterior La había cobrado Tiro libre Que favorece La academia Racing Lo va a hacer El palo para Nacio La juega Para Duarte La tira el colo El colo Que va por adentro Con Archibaldo Archibaldo Que la viene jugando Filtrada Para adentro Oh Se le va La pelota larga Demasiado larga Pelota que duele Las manos Del arquero Del arquero Biglia La saca Biglia Sale desde el fondo Con un pelotazo Largo Tratando de habilitar A Montenegro El grandote Pelota Para aquí Para Torre Le pegó De derecha Pelota desviada Saque de arco Volve al estadio Juan Siluario Los Potimellados Libre gancho Libre gancho Volve al banano Mariano Aquí tenemos Ocho minutos Aquí la tiene Va buscando El Bocha El Bocha Que la va poniendo Pero el área No entendió La jugada No entendió La jugada Era buenísima Era buenísima Pero había cobrado Algo No Agarró Al flaco Tiro libre En el borde El área Y va toda La academia Y va toda La academia Para buscar Lo que puede ser El empate Y Archibaldo Dice Le pide mal Toda la tarde Y dice Archibaldo Pero En esta preparada La corte Con la cocha Le va a pegar Archibaldo Le pega No se la saca a nadie Ángulo superior Quiero Derecho Los dos Cuatro hombres En la barrera Va a ir Va a pasar por arriba La pelota Seguramente El Bocha Y le va a pegar Archibaldo Vamos a ver Ahí va Archibaldo Le pegó Le pegó al arco Dios rebote El arquero Dios rebote El arquero Le queda otra vez Albocha Iba al Bocha Y la mete Para el área Y luego Le pegó Albocha Le pegó Albocha Le pegó Albocha Le pegó ¿Qué pedía? Más no pedían No albany No alcance a ver Lo rechaza Falta De quemud Díaz Falta De día Suscribido Y A Abajo De la De la De la De la De la De la Todo el El De la 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 el tiro libre que va a hacer Torre en Chiquitín, número 11 le va a pegar Torre, gana Bragado por un tanto con tercero por acá el gol a los 41 minutos de su número 10 Sosa, la pelota que va a caer vamos a ver ahí va al centro, sobre la derecha sale Salgado, la quita Salgado la va jugando para Capone, Capone que la quería jugar para el Flaco Aldalza, a ver si llega no, llegó, no llegó, no llegó y entonces la pelota que se perdió por el costado vuelve al estadio, Juan Silvio Lospotti aquí la pelota que viene para el área va quedando en las manos el arquero Castelli la va a sacar Castelli, pero había falta había falta en definitiva, miro libre que favorece al equipo, al equipo local que pierde 1-0 va a exigir con el zurdo de Arrechivaldo viene el pelotazo, rechaza ahí en zona de medio le viene quedando la pelota otra vez al colo Duarte y se viene el colo, se viene la tiene el colo la juega bien abierta sobre la izquierda para Capone que no llega y la pelota que se pierde por el costado decide el tiempo de juego 11 minutos 11 minutos tenemos 11 minutos del primer tiempo ya vuelvo al estadio Juan Silvio de Orozón de la U por ahora está consiguiendo el objetivo allá la tiene Torre la hace para él la tira y le tira un sonreduto allá Capone la gana sin embargo Capone se viene Capone la va perdiendo la perdió pero con falta dice el árbitro del partido tiro libre, tiro libre vuelvo como poste algo sentí ahí y Racing que busca pero no puede encontrar y Racing que busca Racing es más que en el primer tiempo pero todavía no le alcanza Racing es un poquito más en este complemento está acercado con el jugador de Magdalena número 8 está siendo un poquito más gravitativo para generar jugador de riesgo y Racing no llega con claridad todavía aquí la pelota que la tiene Rubio Biesosa va atacando sobre la izquierda se quiere meter el área mete el centro viene el centro pegó en el palo pegó en el palo pegó en el palo número 7 cuando entró por la derecha y la tocó que cachetada y la pelota pegó en el palo fue Tristán que lo dejó Tristón ajá Racing pero en definitiva la pelota se ha perdido por línea de fondo se salvó de milagro Racing nuevamente se ve que el bragado juega y siente su juego por las bandas llegando ese remate que reventó el palo defendido por Santiago Castelli Racing se salva y todavía tiene la chance de faltar este partido en el Miguel Valencia pelota que viene para allá para la derecha ahí llega el palo a Palacio la tira al costado esa pelota se fue al costado Jorge pelotas y verduras en el quinto el lateral auspiciado por el quincho que tiene fruta que tiene verdura el quincho que el 19 de noviembre está cumpliendo 10 años pelota que viene para el área la baja Montenegro Montenegro que se mete en el área se quiere caer y no se puede caer y vino ahora la pelota para que la saque el colo Duarte y la juegue para quien para el flaco Aldaz la viene perdiendo la recupere aquí en el bocha Romero y el bocha que la juega para Archibaldo y Archibaldo de memoria que la quiso jugar para el flaco Aldaz que no llegó pelota que va allá a pelear la Capone sin embargo llega la tiraron larga 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 la gana Salgado la tiene Salgado la saca Salgado pelotazo de Salgado la baja el 5 el 5 es Abal Abal que la tira ¿a dónde? la tiró a los de Miriam allá enfrente pero rebotó en alguien y entonces la terá que ya se hizo allá la va teniendo otra vez el que recién pegó el tiro en el palo Tristán la viene recuperando Rassi le queda Archibaldo Archibaldo que le viene jugando de memoria la quería jugar para el flaco Aldaz pero le erró el pase le queda ahora para que la saque Salgado Salgado la viene jugando para Archibaldo que le vuelve a errar el pase otra vez la viene recuperando otra vez la pelota que viene para que la saque ahora Díaz Díaz para Toneli la aguanta Toneli ahí va el tanque Toneli la tiene Toneli Toneli que va la va jugando para quien para que la tiren ahí costado el gol al estadio Potti Bellado tiempo de juego el resultado aquí hay un córner el cuarto del partido que favorece a la Academia Racing y ahí va para hacerlo efectivo Archibaldo Sive tratando de meter en la cabeza del pala para hacer que fue buscar de cabeza en el área ahí están todos metidos en tal flaco Aldaz que cabecea bien está Albocha como para distraer a todos está también casa metiéndose en el área se van a meter todos en el área ahí van está haciendo serio en el centro la pelota a las manos del arquero a las manos del arquero Biblia que la saca y mete el teletrazo largo cuando hay falta Caballito le cobró está bien le cobró Caballito le cobró Caballito al número 10 y lo libre que favorece a la Academia Racing desde el fondo sale con ese que el día para Bragado por un tanto contra cero por aquel gol a los 41 minutos del número 10 Sosa pelota que viene para el área la vienen tirando para el área la tiraron la peina a Tonelli le queda el flaco Aldal le queda otra vez a Tonelli le va a meter en el área le queda Chivaldo y la vienen sacando pero le queda ahora asaltado al Bocha el Bocha que la pone 3D en el área sale el arquero sale el arquero y la controla y sale desde el fondo Biglia jugándola por la derecha y ahora la tiene Torre y Torre que la aguanta muy bien gana gana Atlético entonces 2 a 1 con el gol de Bruno Cardielo lo dio vuelta y por ahora hay penales en el estadio y aquí hay una falta y aquí hay un tiro libre que va a favorecer al equipo visitante si Potti decime si es justo que gane Atlético con el gol de Cardielo por ahora el gol y aquí hay un gol y aquí hay un gol y aquí hay un gol que se ha ido y aquí hay un gol Repetimos los autores de los goles en ese partido, Potti. Y aquí se metía el flaco Aldaz y pedía en penal, pero no, dice el árbitro que no, de acá le dijo, le hizo señas, de acá le dijo el árbitro de partidos, pero hay un tiro libre muy peligroso para Racing, que va con todo a buscar lo que puede ser la posibilidad del empate, decime el tiempo de juego. 19. 19, 19, tiempo para que Racing empiece a empatar el partido. Tiempo para que Racing del Batacazo empate este partido en el Vigo de Valencia. Nuevamente tiene Archivaldo Sides, una chance de peor la palabra con Archivaldo Sides, que no es un tarde, pero puede arreglar el tiempo. Para el Bocha, Romero le pegó el Bocha, no, le pega Archivaldo Sides, jugó para el Bocha que llega y mete el centro ahora, viene el centro. ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! Te digo sinceramente que no la vi. Se la ponió en línea, no sé. El línea lo llamó y le dijo que cobraba penal, penal para Racing. Lo ponió en línea una jugada, no se vea que fuera una mala jugada, que seguramente la gente de Dragado no entiende nada. Le va a pegar Archibaldo, sigue, está por tomar carrera, cuánto exacto, decime, 23 minutos, el momento para que Archibaldo tome carrera y pueda concretar el empate, 3, 2, 1, Archibaldo, ahí está, y gol, y gol, que rácil de la calle, de la calle, de la calle, de la calle, de Racing, de Archibaldo, le pegó de zurda, bien esquinado, a la izquierda del arquero que fue para la derecha y a los 23, sí, la academia, la academia, Racing, empate, Archibaldo, lo puso, lo puso Archibaldo, uno para Racing, uno para Bragado, que juega con 10. Y allá va a buscar Tonelli, pelota que va por el costado otra vez, enseguida estamos con el comentario, va a hacer el tema de la tarde, allá va Tonelli, pelota que rebota, pelota, y torne, torne para la academia, que quiera aprovechar el momento, y va, y va la academia, va, el torne número 5, le pega el bocha Romero desde la derecha, lo quiere ganar Racing, que igual a 1-1, con el penal, con el penal que le cobraron a favor hace un ratito nada más, le pega el bocha, va a venir al centro, viene al centro, viene al centro, ahí está, metiéndose. ¡El gol tomó la izquierda! ¡Seguí madero! ¡Seguí madero! ¡Hombre, eso! ¡Hombre, eso! ¡Hombre! ¡Hombre, esto! ¡Hombre, esto! Muy bien, perfecto, empata entonces, empata la UB, 2 a 2 y allá hay emociones, y acá también, acá lo empató, se va a discutir toda la tarde, fue, no fue, qué sé yo, no sé, estamos a unos 45 metros, ¿no? Sí, estamos ahora, Racing, no veo como el ambiente médico de lo que fue el periodo de conversión con el tribunal de Silvés, ejecutado de buena manera, Racing empata y busca sus primeros 3 puntos en este Federal B, en la zona Pantera Norte, la tiene Flaco Aldat, tiró al centro, la vienen sacando, le viene quedando ahora al Bocha Romero, le pegó al arco, por arriba, por arriba, casi gol del Bocha, le pegó de enboquillada y casi, casi la goza al Bocha, el Bocha lo tuvo, casi convierte en el segundo gol de Racing Nevado, el ánimo de Racing ha cambiado después del segundo tiempo en este complemento y nuevamente tiene otra chance para convertir el segundo gol y se fue por encima del traveseño. En 25 minutos el comentario de Cristian Ferreira, aquí ataca, la va teniendo otra vez, ahí la va buscando, no lo veo más, así está acá de este lado, penota que tiene Salgado, la vienen sacando Salgado, el envión anímico de Racing fue en este segundo tiempo, cuando hay falta y otro tiro libre que favorece Racing, muy participativo del juego, Archibaldo es otro Archibaldo en el segundo tiempo. El primer tiempo se ve muy chato, sin estar amigable con la pelota, no pudo, se lo vio claramente en una jugada de pelota parada que tiró por encima del traveseño, pero ahora cambió la situación y se iba este Racing a buscar una victoria. Va a venir el tiro libre de Archibaldo, la pelota que va a caer en el área, viene el centro, el centro para el área y estaba pegando, el patiru casa, corne número 6 que favorece a la Academia Racing, el patiru casa llegaba para pegar a la derecha, no le pudo dar y la tiró a la encorne, va a venir el centro, viene el centro, la saca, pero le queda otra vez ahora a casa, ahí va Casita, Casita que la juega para Tonelli, va a Tonelli, va a Tonelli, va a Tonelli, va a Tonelli, y en el centro llega el perro, y a los perros que vuelve y la saca al corno. Ah viejo, este es otro partido del primer tiempo, nada que ver. No, Racing se enganchó, se ha dado cuenta de que este federal es muy duro y necesita sumar, y Racing llega con peligro ahora con Tonelli de cabeza, empleando al máximo el arquero de Granado que hubo. Viene el centro, pelota que le queda al Bocha Romero, la tiene el Bocha, el Bocha que la juega hacia atrás ahora para casa, para casa, otra vez para Archibaldo, Archibaldo que me hagan, la viene jugando para el Bocha, el Bocha que va, el Bocha que quiere meter el centro, no puedo, la juega cortita, la vienen perdiendo ahora, la vienen recuperando, la sacan, y va la contra ahora con Sosa, y Sosa que la viene jugando ahora, ahí hacia, era Montenegro para Sosa, la ganaba falta, falta en percusión de Sosa, y Tirolinde, que favorece ahora al equipo visitante, una a una aquí, vuelvan a estar los Juan Zuberio, los aportesados. Hijo de puta, sos un ladrón de mierda, la concha de tu madre. Hijo de puta, sos un Pokémon de discuente, la concha de tu madre. Hijo de puta, porro de mierda, eso es lo que sos. Hijo de puta, sacate de gafas, salí, hijo de puta. Hijo de puta, vas a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Balobo, hermano, hermano! ¡Balobo, hermano! ¡Balobo! ¡Balobo, hermano! ¡Balobo, hermano! ¡Balobo, hermano! 29 29 Aquí tenemos 29 minutos 29 minutos Y el partido es otro En el segundo tiempo El partido es otro Racing levantó muchísimo la producción Archibaldo es muy participativo De juego Cázaré dio otro vigor al medio campo Señores, hay otra Otra expectativa En lo que tiene que ver con el rendimiento De la Academia Racing Ahora tenemos que amonestar al Bolsar Romero Una falta que no era para Mauricio Pero el partido empieza a querer dominar Las acciones de juego Ya que el partido está muy acelerado Ambos conjuntos buscan la victoria Y ahora tenemos Pelota Prada por parte de Bragado Club Tiro libre que favorece al equipo visitante Le van a pegar ¿Quién es el 10, no? El 8 El 8 Ahí está para pegarle Ahí está para pegarle Hizo la comba Ay, 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 esto se lo grita Y se va a Montenegro El número 9 Entra Lousa Se retira El número 9 Montenegro Entonces ahí se retira El Grandotí Entra uno chiquitito Tengo tiempo para volver al estadio Juan Silberio Los Potimesado ¿Cómo cambiaste un partido, hijo de puta, eh? Tengo, ay, 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 papá Vení de este lado, hijo Viva, vien con los dos Tengo Tranquilo, tranquilo, papá Tranquilo Aquí la pelota que se pierde por el costado Aquí el partido tiene ahora 32 minutos 32 minutos de este segundo tiempo Uno a uno Por ahora Por ahora uno a uno Buen resultado Este que está sacando la Academia Racing Teniendo en cuenta el flojo rendimiento del primer tiempo Y teniendo en cuenta que esto recién empieza En lo que tiene que ver con las clasificaciones La saca Allá en el fondo La sacaba Sacado Pelota que vino para arriba Le viene quedando ahora Ahí la aguanta Le queda a Archibaldo La juega cortita Ahora Pelota para el flojo Al Daz Que llega, 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 llega Por arriba No, no No se puede creer Se fue al ladito del palo Corre el actor Corre el actor Porque aún no vive Esta castaza Se fue al ladito del palo Ya gol La puta madre El remato se fue al ladito del palo Defendido por el arquero Agregado Nuevamente archivando Síguese Y el 8 Romero Que grande Jugaba de riesgo Con Racing Nueva Casi, casi Racing Tenía el 2 a 1 Pero la suerte No estuvo de su lado En el partido Sigue empotado La pelota La pelota le quedó Y el flaco Aldaz La tocó su abecita Por arriba Perdón a la audiencia Por la puteada Pero la verdad Era para calentarse Ahí la tiene el Bocha Va al Bocha El Bocha que la va jugando Para Toneli Va a Toneli Que ha jugado Buen partido Toneli Buen partido Toneli La hace para él Ahí le queda otra vez Mirá que taco Que metió Aldaz Pelota para el área Ay, no pasó Qué lástima Para el Bocha Pero le queda otra vez La manera de buscar Ya Tengo el fondo Y el flaco Aldaz También ahora Muy participativo De juego Recién Tengo el flaco Aldaz Che Hasta me parece Que todavía Estoy gritando El gol anterior Racing tuvo su chance Racing es otro En este segundo tiempo Y busca La victoria Suprimulo 21 De el Pera Lo tenemos archivando Lo sigue Encendido En este segundo tiempo En el primer tiempo Muy flojito Pero ahora cambió Totalmente su actuación Y es uno de los más Sobresalientes Así sí, Academia Así sí, Academia Así le gusta En esta actitud Con esta actitud Se puede perder Inclusive Pero con esta actitud Uno ve que el equipo Va con otras ganas Todavía Están Reclamando La jugada En el final El árbitro En línea En línea, perdón Y el técnico de Bragado Todavía están Discutiendo esa jugada Tiro libre Que favorece a Bragado Sector izquierdo Atención Pelota que va a caer Despegaron al arco Se pierde Por línea de fondo Vuelve al estadio Con su herido De los potes Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Muy bien, aquí hay un tiro libre que favorece a Racing, la tiene el Bocha, que ha jugado un gran segundo tiempo el Bocha, el Bocha para Brian Aldaz, sin embargo la perdieron ahora y viene la contra, pero la viene teniendo por la izquierda, la tiene recientemente ingresado, la tiene que dejar ahora hacia atrás, pelota que tiene el 8, el 8 quién era, el 8 era Ausa, la va jugando sobre la derecha, allá la tenía el 4, el 4 quién era, el 4 era Álvarez, allá la va perdiendo, la van ganando, le va quedando ahora para que venga otra vez el Bocha, Romero la tiene el Bocha, el Bocha es de lo mejor del segundo tiempo junto con Archibaldo, la tiene casa, casa que la juega para Archibaldo, va casa otra vez, otra vez para Archibaldo, va Archibaldo, mete el centro, mete el centro para la área, y sin embargo la vienen sacando ahí como puede, la sacaba el 7, que pegó el tiro en el palo, pero creo que fue la única jugada de riesgo que estuvieron en el segundo tiempo, lo de Dragado, el tiro en el palo del número 7, ¿no? Fue la única jugada de riesgo, Roas y Fabio está atacando, pero por ímpetu, un ataque que se metió en el primer, y no quedó el mal, pero con Piedragan, los aplausos que bajan para Salgado, que le pegó pijeado, que le pegó mal, pero viene, viene Racing y Racing lo quiere ganar, y Racing va a ir en busca seguramente del resultado, la tiene el Bocha, el Bocha para Día, Día para casa, casa que la mete en el área, la sacan, sin embargo, le queda otra vez al Bocha, el Bocha que la tira al costado, aquí abajo de nuestro puesto de transmisión, señores, el partido, 1-1, vuelvo al estadio con el Potti venjado, decime Potti, se te va un poquito Potti, Potti, se te va un poquito, ahí, le queda va para el derechazo del número 10, que la tiró afuera cuando fue la jugada más peligrosa después de aquella que había pegado en el palo, le quedaba el número 10 Sosa, la tiró desviada saque de arco que favorece a la Academia Racing le queda poco tiempo poco tiempo le queda ahí Atlético para tratar de revertir y ir a la serie de penales por ahora el campeón es la V por ahora el campeón es la V que está igualando 2 a 2 aquí el partido 1 a 1 y Racing que va a ir a buscar a ver si puede ganar en la tercera fecha del general, el primer partido de cualquier manera ya conducía un gol y ahí le queda, y va Capone y va Capone y viene la pelota rebotada, la pelota que va saliendo para el área, la sale a buscar pero Viglia controla Viglia, la saca Viglia Viglia que mete el zurdazo, el pelotazo y la viene ganando y la saca Salgado y la pelota que queda otra vez ahora para que la tiren para tener y que no llega pero la viene peleando y la viene ganando en la mitad de la cancha otra vez el Bocha Romero enorme partido del segundo tiempo ve que Archivaldo, peguele Archivaldo peguele, peguele Archivaldo el arquero que dio rebote y un rebote y Archivaldo que está encendido en el segundo tiempo así sí, zurdo así sí, Archivaldo Archive Archive nuevamente teniendo una jugada de riesgo con sus pies y casi, casi el árbitro marca amarillo para el pala en una jugada que había ido claro y se ha equivocado porque le fue al balón pero el árbitro concreto dice que fue tiro libre para el conjunto de Bragado vuelvo al estadio Juan Silverio Orojo pesado de Cine tiempo de juego ahí 40 40 ¿cuánto gan? 40 sí, pero era ganable era un partido ganable sí, sí está bien pero a 20 se sumaron aquí hay tiro libre que favorece a Bragado 40 minutos tenemos 40 minutos tenemos tiro libre que favorece a Bragado lo hace el número 18 el recientemente ingresado pelota que cae en el área viene al centro sale el arquero Castelli y la descuelga el que le pegó fue el 18 el 18 se queda atendido se queda atendido el arquero cuando algo a ver, algo pasó a ver ah, lo van a atender al arquero lo van a atender al arquero le va a explicar le va a decir el arquero le dice ¿sabes qué? lo que pasa es que me duele la mano el otro día de cuando me llevé por delante con la moto el perro y me duele la mano ¿le habrá dicho eso? no sé después de la simulación del arquero de Razzini no digo de Castelli donde claramente le queda el flaco Aldaz se mete el flaco se mete el flaco está en el área ahí está el flaco le pegó al arco y el arquero y nada control al arquero le quedó picando al flaco Aldaz casi casi el segundo para Razzini lo que son las situaciones del juego hablando de la simulación de Castelli se generó la del flaco Aldaz que la paró muy bien de pecho con Mastría remató pero el arquero se quedó con ese remate que se colaba poco a poco y le daba el posible 2 a 1 a Razzini aquí ataca por la derecha viene al centro la saca casa la tira para arriba pelota que va quedando allá para que la vuelvan a sacar y la tira en la costada de la Capone que la tiraba por el costado la tira que favorece el equipo visitante y que la tira frutas y verduras el quinto y después el doble distinto entra a Vicente aquí la viene sacando la sacó Capone le va quedando la pelota ahora el número 2 que la tira para el área la tiró larga vuelvo al estadio Juan Ceneriolos a punto de ser campeón la V dale, dale, dale le paga el 8 dale, dale vamos por ese Vicente vamos vale, acá ¡ah! eso fue ese fue y no la saca vuelve 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 un poquito más acá el 4 el 4 el 4 Muy bien, perfecto, perfecto, al minuto entonces, está ganando Everton frente al linkeño, 2 a 1, gran victoria de Everton, cuando aquí se va a retirar ese que el día ahí entra Esteban García Bernal, está ganando independiente de Chivicoy, es así Potti, ¿no? Y está ganando también con gol de Lucas Vico, está ganando Camionero, que se corta solo Camionero, no, llega a 7 puntos ahora Camionero, pelota que va a caer en el área, 42 tenemos Ya vuelvo con vos para la parte final, viene el centro, cabezazo, sáquela, si quiere ganar Dice el bambino Ponce, y la viene sacando, y la saca ahora, y se cae el Salgado Que fue a marcar como 4, Salgado, tiene uno, un corazón, no iba a decir otra cosa Y capaz que la digo, no, tiene unos huevos Ahora claramente Salgado se está revirtiendo a lo que jugó en el primer tiempo Demostrando tener coraje en la marca, y rigor para que este Racing Barrio siga con este empate Tiro desde el sector izquierdo, casi un córner, tiro libre que favorece a Bragado Que ahora se viene contra el arco que defiende Castelli, ya vuelvo con vos Potti Se termina, se termina, ¿cuánto falta? ¿Dieron adicional ahí? ¡Fuego! 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 Aquí la pelota que la tiene Y la saca el colo Duarte Y la tira larga A ver si la gana el flaco No, no pudo La sacaron La tiraron larga Llega Llega y saca con la cabeza De cabeza sacó Castelli Casi afuera del área Cuando se metía el número 10 Acá la viene teniendo otra vez Y va Racin que lo quiere ganar Y va Racin que lo quiere ganar A tú y Bocha Y va el Bocha Y va el Bocha Y va el Bocha Rebota, rebota, rebota La gana con Lely La gana con Lely Y la gana ahora el colo Y va el colo Duarte Y la pelota que viene para la derecha Para que la tenga ahora Y la quieran sacar del fondo Pero la juega hacia adentro Viene peleando en el Razo Le queda ahora caza Ahí que la viene tirando Cuando lo van a atender al jugador Que está sentido Ahí tiene Tonelli Tonelli que quedó Lesionado luego de una marca rigurosa Del defensor de Bragado Queda lesionado Queda el que vente el médico Para revisarlo Y Racin todavía empata 1 a 1 Y busca la victoria En los últimos minutos De este complemento Dale Potti Bocha Está por coronar la V Como campeón de la Liga Quisi Quisi Hablá para que te acercas el pique Hablá para que te acercas el pique A ver si fuera a puta No, 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 no No tenemos 46 No, 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 no No, no, no 46 Casi 47 No, no, no ¡Pará para que te acercas! ¡Pará para que te acercas! ¡Ey! 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 ¡Tonquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡No! ¡Erroba, Erroba! ¡Ey! ¡Adelante, contós! ¡E divulgó Mar forming! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Cinco! ¡Ya estamos... estamos 50 morets ¡Suscríbete al canal!